Por todo lo que se hizo el año nosotros empezamos a trabajar seriamente en el primer partido, ¿no? En lo que no me canso de recalcar lo que han hecho estos muchachos porque han mantenido la punta 17 partidos en el campeonato anterior, mantener la punta significa mucho esfuerzo, mucha concentración y bueno, yo creo que esto se merecía de estos muchachos haber salido campeón. Nos decían la semana que hacía más de 20 años que usted había obtenido un título acá, hoy lo volví a repetir con alegría más. Hoy lo volví a repetir, gracias a Dios, ¿no? Y ya hay mucha gente de acá que se acuerda y bueno, yo creo que ya tiene que empezar a levantar a Merced, ¿no? Esos 20 y pico de años que no salían campeón, bueno, ahora seguido y espero de que felicitar a toda la comisión directiva porque he hecho las cosas bien, ¿no? Los jugadores han tenido el apoyo, pero total, que parte de ellos, nosotros, el cuerpo técnico también, entonces una felicidad llena muy grande para la presidenta y toda la gente que estuvo atrás de ella, ¿no? Yo creo que se presentó en el partido durísimo, ¿no? Durísimo, porque Chicoana es un equipo que tiene mucha jerarquía, ya viene jugando muchos campeonatos y tiene muchos campeonatos, entonces se nos puso un poquito duro, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, en los mejores partidos que estudió en el partido de la Merced siempre lo hizo de visitante, ¿no? Acá nos está costando un poquito por ahí, por el nerviosismo, por mucha presión de la gente, porque ellos quieren salir campeón, nosotros también, y bueno, gracias a Dios se nos dio, y todo esto dedicado para los jugadores y para toda la gente que vino hoy a la cancha, ¿no? En el año solamente perdieron dos partidos, los dos con juventud. No, perdimos, a ver, a ver, sí, dos partidos perdimos en todo el año, ¿no? Y yo creo que ganamos cerca de 18, 19 partidos que ganamos, ¿no? Así que una campaña, que claro, eso para mí es un campañón que dice el Deportivo de la Merced.